Muy buenas tardes, muchas gracias. Con la venia, señor presidente de la mesa directiva, saludo con mucho gusto al ciudadano gobernador, al señor magistrado presidente y al señor representante del presidente de la República, y desde luego a todos mis compañeras y compañeros diputados y a todos quienes nos hacen el favor de acompañarnos en esta sesión solemne. A un año de distancia resulta pertinente hacer una pausa en el camino y poner sobre la balanza las acciones realizadas, dándoles su justa dimensión, de tal manera que podamos analizar objetivamente los avances o retrocesos registrados en todos los ámbitos de nuestra sociedad. En primer lugar, es de reconocerse la apertura del ciudadano gobernador al estar presente en este recinto legislativo, para escuchar los posicionamientos de los diferentes grupos parlamentarios en esta etapa de la historia de Quintana Roo, que por primera vez vivimos la alternancia política. Y es que en estos doce meses el PRI ha sabido ser una oposición responsable y altamente propositiva, anteponiendo siempre los más elevados intereses de Quintana Roo por sobre cualquier consideración meramente política o partidista, en virtud de lo cual hemos acompañado todas y cada una de las propuestas planteadas por el Ejecutivo, concediéndole el beneficio de la duda, aprobando de tal suerte los cambios solicitados. Son de mencionarse, entre otros, la solicitud de refinanciamiento y reestructuración de la deuda pública del Estado, así como las modificaciones a la estructura orgánica de la Administración Pública, incluyendo ajustes al marco jurídico fiscal, no sólo en lo que refiere a la creación de nuevos gravámenes, sino también a la aprobación de un nuevo esquema que facilite la participación de la iniciativa privada en proyectos productivos gubernamentales. Todas estas acciones demuestran fehacientemente la plena disposición de nuestro grupo parlamentario de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de nuestro Estado. Sin embargo, aun y cuando reconocemos los aciertos que se han tenido en la actual Administración, dada la limitación de tiempo establecida en el formato de estas participaciones, habremos de concentrarnos en cuestiones muy específicas que lamentablemente la empañan. De esta manera, es de mencionarse que también hemos acompañado las propuestas presentadas por nuestros compañeros diputados en esta legislatura, en temas que son de interés para todos los quintanarruenses. Sin embargo, nuestras propuestas no han recibido un trato similar, encontrándose muchas de ellas literalmente en el limbo legislativo, ya que la gran mayoría ni siquiera han sido leídas en pleno, mientras que otro tanto no son dictaminadas oportunamente por las comisiones, muy a pesar de que ha sido el grupo parlamentario del PRI el principal impulsor de importantes reformas para la vida constitucional de Quintana Roo, como por ejemplo la implementación del sistema estatal de combate a la corrupción, además de la reforma político-electoral, incluyendo la paridad de género en su vertiente horizontal, mismas que tuvieron que esperar un año para finalmente ser consideradas en la agenda de los temas a discusión y que serán abordadas en los siguientes días. Así como la propuesta de modernización del poder legislativo a través de la desaparición de la figura de la Gran Comisión para crear una junta de coordinación política. Así es. En estos tiempos en los que en este mismo recinto, desde esta misma tribuna, se han hecho pronunciamientos a favor del cambio, de la transparencia y de la inclusión. No ha prosperado la propuesta de terminar con las figuras bajo las cuales funcionaron gobiernos anteriores. No ha prosperado la propuesta de crear un órgano democrático que es mucho más apegado a la representación que los ciudadanos decidieron a través del voto popular. Y hoy, la mayoría de quienes deciden el rumbo de este poder legislativo no obtuvieron ningún voto en las urnas. Por otro lado, no podemos dejar de referirnos al cuestionado desempeño de algunos integrantes del Gabinete, quienes con actitudes soberbias han cometido errores que han captado incluso atención mediática a nivel nacional, dada la magnitud de declaraciones o acciones efectuadas que ponen de manifiesto una total y completa falta de conciencia social, cayendo en errores del pasado que tanto se han criticado. En este orden de ideas, consideramos necesario hacer también mención del problema de inseguridad que se ha disparado de una forma alarmante en todo el Estado, lo que nos ha puesto en riesgo como la principal fuente de divisas que por el ramo turístico ingresa a México. Tampoco podemos dejar de ver que en el sur del Estado, además del incremento en el índice de delitos considerados como comunes, hoy se presentan con frecuencia delitos tales como el secuestro. Sabemos que se han emprendido acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno para atender esta problemática. Nuestro llamado es a su continuidad y puntual seguimiento, en particular al esfuerzo que desde todas las dependencias del gobierno estatal y de los gobiernos municipales han hecho para asentar las bases de un sistema que proteja mejor a las mujeres víctimas de violencia. Desde el inicio de esta administración, emanada de una alianza política entre la izquierda y la derecha, se prometió un cambio en las formas y en el fondo de la administración pública para beneficio de los gobernados. Sin embargo, muchas de las políticas implementadas han sido en detrimento de la clase trabajadora, principalmente de la capital del Estado, pues hay quienes han materializado estos cambios con despidos de tinte partidista que aparentan revanchismos políticos que de ninguna manera benefician al buen funcionamiento del aparato de gobierno, pues en muchos casos quienes llegan al relevo, no cuentan con experiencia en la administración pública o peor aún, carecen de vocación de servicio. Hemos escuchado una y otra vez la constante amenaza a todos aquellos que han pertenecido a gobiernos anteriores por ese simple hecho. En muchos casos sin hacer siquiera una evaluación objetiva de su desempeño y se trata de manera especial a quienes toman esta postura amenazante. Sin dejar de ver lo obvio, no debemos negar que los gobiernos priistas también han formado un sinnúmero de servidores públicos comprometidos con Quintana Roo, que durante años han forjado mucho de lo más grande que tiene este Estado. Es por ello que desde esta tribuna, una vez más, le tendemos la mano al gobierno. Le decimos de frente que estamos aquí para trabajar por Quintana Roo, no para que seamos observados como enemigos acérrimos o como un grupo que debe ser mayoriteado o minimizado por alianzas infructíferas para la gobernabilidad. En conclusión, a un año de distancia, los pretextos que miran al pasado tratando de justificar la falta de resultados en el presente generan serias dudas acerca de la posibilidad de dar solución a las demandas en el futuro. Y aunque tal vez resulta prematuro hacer un juicio de valor acerca de los resultados del gobierno, sí marca el final de la fase de transición, por lo que ahora los ciudadanos demandamos con mayor urgencia cumplir con los compromisos asumidos, tales como el muticitado desarrollo de la zona sur, para el cual desde hace años han sido sentadas algunas bases que lamentablemente esperan la consolidación de distintos proyectos. En este aspecto, reconocemos esfuerzos como la reciente apertura del Parque Industrial de Chetumal, que esperamos alcance sus metas por el bien de nuestra ciudad capital. En el PRI entendemos que la tarea de gobernar no es fácil, que se requiere de experiencia y que sin duda se requiere de la suma de voluntades. Hoy, México refleja el desgaste de un sistema político en el que los partidos no gozan de la confianza de la gente, en el que el actuar de muchas instituciones es cuestionado. Hoy en México se levantan las voces y todas las voces deben ser escuchadas. Por eso, señor gobernador, el PRI de Quintana Roo se pronuncia a favor de generar ambientes que permitan la gobernabilidad, pero sin autoritarismo, pero sin la descalificación de posturas partidarias que no buscan el acuerdo, sino la confrontación. El PRI no entrará en esa dinámica. Somos los creadores de las instituciones del Estado mexicano y siempre buscaremos abonar para darle certeza. Somos la primera fuerza política en Quintana Roo y ello nos obliga a tener la mayor responsabilidad de ejercer la política y de reivindicarla. No con discursos explosivos como los de algunos partidos que no han entendido su labor histórica ni las condiciones que se les han brindado. Hagamos un amplio ejercicio plural y democrático y ahí el PRI siempre acudirá al llamado para que juntos, sociedad y gobierno sigamos construyendo el Quintana Roo que todos queremos. Es cuanto.